Música 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 Marica, no tengo ni una novia que resuelva Estoy viendo tu camino, te sigo en el mundo A ver, estoy luchando por tener tu cariño Y soy muy feliz, te voy a crecer tu paso No eres tan sabre de lo que sientes mal Marica por un poquito La duda que se mejora pensando Hasta que me deja lo mismo Si me quieres tener, tú me quieres Yo voy a dar un camino Vamos con sueños, no me vas a esperar Sabes cuánto yo te quiero besar Te pido en cuenta de que necesito Si no me haces a mí, te vas a aceptar Si no me quieres a mí, te vas a querer Y dentro de tu pecho, de tu libertad Mi corazón te lo pide y no quieres comer Conoce Dios en tu vida, toda tu felicidad No me llevo miedo, pero yo también Eres tu secreto y tu felicidad Y demostra que tu eres yo y por lo que sea Mi gratitud, con el amor Me quieres tú y me intereso Mi gratitud, con el amor Me quieres tú y me intereso Me quieres tú y me intereso Con el amor, mi gratitud Me quieres tú y me intereso Me quieres tú y me intereso Te amo, mi gratitud Me quieres tú y me intereso Me quieres tú y me intereso